Uy, uff, que buena Ahí va, ahí va, el contra-ataque Ahí está, uff Guau Esta es una nota que se quería muy bien Vale, bien, fair play Bueno, uy, de momento El Jägger va con el PRB, ¿no? No sé Sí ¿Qué le ha dado? El otro No está muy poco Bueno, espérate, ¿eh? No sé, de normal En Tekwondo el pie derecho es atrás Lo tiene adelante Vamos, esto no es Tekwondo Claro Puñetacito ¡Oh, qué bueno, ¿eh? Cucha, cucha, cucha ¿Habéis visto ese jab y ese uppercut? Con la izquierda por delante Que su brazo fuerte Y le ha hecho daño Es realmente extraño, ¿no? Toma Se le ven muy bien llegar, ¿eh? Los puños, ¿eh? A Jägger ¿Cómo? Que se le ven llegar los puños, ¿eh? Es la... Como nos ha dicho La potencia, creo, es la verdad Carga los puños Que pasa es que estamos jugando nosotros desde casa con el mando, tú Dándole ahí a la X Para que cargue el puño Toma ¡Uh! 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 Muy buena combinación de Viruz, ¿eh? Muy buena Además que normal Lo importante en el... Pues te digo By Viruz de momento Lo veo ganando, ¿eh? Por ahora Yo creo que van iguales, ¿eh? ¿Qué va? ¡Uy! Vale Llega en chufa ese Y le quita la coleta, ¿eh? A tres asaltos El último Arreba en el millón Será A cinco Al ver de momento Viruz bien plantado Ha recuperado un poquito Sí, además Están siendo los dos Algo cerebrales Y Viruz ya está cansado Todas las fuerzas Y van a poder aguantar Creo que un poco más Que lo que hemos visto en el combate anterior En el... En el caso de... No sé por qué Siempre un dato que he pegado un bloco Que parece que... Pero porque... Pero porque es como cuando ves el fútbol Que no es de primera división, ¿sabes? Hostia Le ha pegado los huevos, tío Se le ha ido, ¿no? Sí Nooo Sí, sí Bueno, Alper es donde más duele Sí Un Eso el árbitro le puede amonestar Sí Todavía no A la siguiente posiblemente le quede un punto Le podría amonestar Pero quiere decir que tiene... Esa es la que se puede estar hasta cinco minutos No, va a vivir y se va a quedar sin nada de descendencia Esto, Albert, no le quita el punto Sino que es aviso, ¿no? A la primera es una amonestación Claro A la siguiente sí que se podría llevar un punto A ver, pero es que la verdad Si solo es una amonestación Yo de primera pegaría una pata en los huevos Y luego ya la siguiente no haría nada, ¿sabes? La hostia se la ha llevado, ¿sabes? Y si lo das sin querer Cabo, te da cinco minutos para que te recuperes Pero sensible, ¿no? Y si no pudiera recuperarse Que no suele ser el caso El combate quedaría sin resultado Nulo, ¿no? Sí, porque acaba de estar en la primera fase Porque no ha podido... No contes ¿Ves? ¿Sigue corriendo el tiempo en esta pausa del asalto? Teóricamente no Teóricamente cuando se está recuperando, no Aquí ha seguido corriendo Ha seguido corriendo y tal Pero bueno... Solo queda ese tiempo, joder ¿Cómo va? Un minuto ¡Uh! Hostia, escucha el virus, ¿eh? ¡Uh! Pues te digo Apuesto por virus 100%, ¿eh? No coña Está molado, está molado Sí, sí De momento Jägger no está viendo hacer mucho, ¿eh? Inteligente también Jägger lo que hace es pegar mucho al cuerpo Sí Obligarle a bajar la aguacía Para atrás Claro, claro, ¿eh? Ah, vale El tiempo ha pasado Pero de momento no ha pasado Porque no Sí, un minuto Sí Sí Uy, va Madre mía A ver, una cosa Yo creo que Jägger no se va a rendir Ni en el por asomo, ¿eh? No lo veo ahí Uy, uy, toma Sí, tal cual Toma, toma ¡Uh! ¡Qué bueno, eh! Nada, Jägger se está cubriendo súper bien Pues tampoco te creas Vio a Jägger como cuando me pegaba yo de chico en el colegio, ¿sabes? O sea, el instituto Sí, ¿verdad? Sí Sí Mira el otro, mira el otro cómo estás Intentando respirar Yo creo que el virus tiene más, como más técnica y más... Sí, sí Sí, tal cual Tiene cuatro, ¿sabes? Sí Más, eh... Más limpio Sí, sí, sí El otro es... Venga, vamos a soltar aquí el bicho Claro, claro, tal cual Es muy... Venga, este, que este lo he hecho en el gimnasio Venga, uno, dos Se celebra mucho más el de luna No, vean, nada más que hacer Esquerra, por cierto, el Baibiru es zurdo, ¿eh? Tenemos tres jueces, ¿eh? Que dictaminarán el resultado Es decir, Jaime hay veredicto Ojalá haya hongado, ¿eh? Efectivamente, si llegamos al final de los tres asaltos Son los tres jueces los que deciden quién es el... Por otro lado, de normal, en las artes marciales Se pone la pierna derecha detrás, o eso creo Por el hecho, al nivel de pegar puños Por el hecho de que el derecho es el más fuerte Entonces tú tienes más recorrido para pegar y hacer más daño, ¿sabes? Para que tenga más fuerza Uy, va Nada, se ha resbalado, tú Había un plátano en el suelo Se han desbalado, ¿no? Sí, sí, sí Sí, apoyó más el tobillo, ¿sabes? Sí, apoyó más, sí, sí Correcto Se ha fallado con la punta del pie Sí Uy, va Ahí hubiera habido Muy deportivo ¡Uy, va! ¡Uh! Sí, poca broma, sí Poca broma, ¿eh? Pero digo que está dejando de ver A ver, chaval, yo creo que el virus está flipándose Nomás queda tirada Puños para arriba, ¿eh? ¡Uf! Venga, 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 venga Claro Uf, madre mía Uy, va Escuchala, llega a enchufar ese ¿Sabes qué digo yo? Que el Jägger se frena mucho, ¿eh? Sí Hay algunos que no le meten y no la da Porque no quiero hacerle daño Yo creo que también, ¿eh? Como si estuvieran entrenando, calentando Hubo antes una que les iba a dar las costillas Y lo paró Y lo paró, sí, sí Y lo paró, ¿eh? Es el que lleva la iniciativa, ¿no? Un poco el que domina el centro Y creo que le puede... Te voy a decir una cosa Parece que no está haciendo la lena y tal Y que le da y no duele Pero, hostia, ¿eh? Ahora se nota más, ¿eh? Sí, sí Es lo que te he dicho yo antes Es como cuando ves un partido de tercera división Que pasa que no corren, que no hacen nada Y en plan, no, tío, es que... Que definiera el combate Que es lo mejor que le puede pasar a un combate de boxeo, por supuesto Claro Seis minutos casi de boxeo, ¿eh? Ya las piernas que empiezan a... Guau, se va acercando ya al final, ¿eh? Dos de tres rondas, tú Yo creo que va a dar... Creo que va a darlo todo en el tercero, el Jagger, ¿eh? No sé, tengo ahí como... Sí, sí, sí El Viru está muy cansado Y ya ha recibido bastante, creo yo Sí, de momento el Jagger está como aguantando Testeando, ¿sabes? Bueno, la ha pegado una buena narita, me te digo, ¿eh? Pero aguanta, ¿eh? Sí, los dos, ¿eh? Sí, sí, sí Bueno, el Jagger ya empieza... Está cansado Sí, ambos ya se ven cansados Eh, ¿tiene sangre Viru, no, no? Nariz No, no, no ¿Sabes qué creo que le ha dicho el treinador a Jagger? ¿Qué? Que le ha dicho que está cansando mucho Porque él hizo así como calma, ¿sabes? Uh, puede ser, ¿eh? Guau, qué fuerte, tú Están quietos Y dijo en plan, calma Que te está cansando, ¿sabes? Respira Ahí coge aire Le quitan el bucal Para que respiren un poco O sea, el bucal es una puta mierda para respirar, ¿eh? Yo te digo, eh Prefiero la protección del Jagger Antes que la del Viru ¿Cuál es? ¿La del Jagger? No la he visto La Jagger es como cara completa El Viru tiene como los mofletes, ¿sabes? Ah No lo sé, no me he fijado, tío A ver, vale Mira, está diciendo que pegue lateral, lateral Pumba Claro, para que el otro se empiece a cubrir así Las costillas Y en ese momento Hacia arriba Al cara no, al mentón Y para arriba Ah, vale, sí, ya entiendo Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Prefiero la del Jagger El casco Tiene como demasiado cosignical, ¿eh? No sé Sí, 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 sí Demasiado obviante, tío Vale, apostado, nada, venga 25.000 puntitas apostados, ¿eh? A por Jagger A por Jagger, a ver 8.000 y algo Buenas salidas Buenas salidas, sin embargo, ahora de Viru ¿Qué alternativas tiene esta pelea? Las aguantan, ¿eh? Los cabrones Sí, sí, sí La salida de Viru Solo salir Pum, dos golpes claros Otro más Buenas tiras Pero, ¿eh? Le está dominando El tercer saldo Ojo Que le llena a Chile Bueno, bueno, bueno Con un bailecito Bueno, haciendo el juego psicológico Exacto Suele ocurrir cuando hacen eso Es que te ha llegado el golpe Normalmente Es un gesto nato Dicir Estoy vacilando Pero, pero ¿Cómo? ¡Oh! 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 ¿Sabéis lo bueno ahora para el Jagger? Que el momento que enchufa una Se viene arriba Y el otro se viene abajo No llega a tener protecciones Y el virus Claro, tío Claro, te decías tú no Porque llevan casco No me jodas, tío ¡Tú, tío! ¡Uf! Se llegan Y Ahora empezamos a ver ya un poquito El casco del virus Me parece demasiado Demasiada protección, ya El del Jagger me lo parece mejor También tiene una cosa Prefiero que sea como el del virus En cierto aspecto Porque te aprieta más Y no te pesa tanto la cabeza, ¿eh? Es un tren, ¿eh? Es un presente cargón, ¿eh? Mira, creo que le va a hacer un conteo Como cuando te pones un casco de moto Que te pones uno de ciclomotor De motina así Y luego casco entero, ¿sabes? Yo creo que le va a... ¿A qué? No sé Le va a cortinar Tiene sangre Ah, bueno Tiene una península El sangre es un puto todo, ¿eh? Es un oso Es un oso sin domesticada, tío Tiene que mirar que esté bien Es que yo creo que antes Ya estaba sangrando, tío Es lo que ha dicho ahora Sí, sí Que es de sangre fácil Para así decirlo El problema que está teniendo el virus Esa es feo, ¿eh? Bueno, a ver, virus A ver, a ver Cuidado Eso es el... No, porque no es el mismo golpe de antes Yo creo que le va a... ¿Tú crees que se salva, ¿verdad? Sí Pero... Sería la segunda incorrección Sí Sí Un poquito... Ya Como si fuera del Barcelona, también te digo, ¿eh? Iba a decir lo mismo Que esto no es el Barça Que no hay que tirarse a la suela y nada Esto no es el Barça, no sé Creo que lo ha ganado, ¿no? Por eso, entonces, ¿cómo podría llegar el... Son golpes A ver, que el otro se acerca adelante También fue listo Claro Lo está diciendo la gente del chat Lo estoy llamando a mi margen Acabo en la nuca Se ha notado que se ha ido, ¿no? No se lo quita, ¿eh? Pero bueno, pero el otro... Se te va a tirando en el personal aquí Fue listo, para que le vea atrás Ah, pues... Fui a pegarle, le tiré para adelante Y bueno, pues... ¡Uy! ¡Uf! ¡Qué buena! ¡Guau! Estas son las notas que queríamos ver ¡Guau! ¡Ya vas allá a ver! Es... Es que la nariz está reventada, tío ¡Más potente y prensa! En los momentos claves de la pelea Es Jäger Creo que le dejan seguir, ¿eh? Sí, le cuenta hasta 10 Dice que se está bien De ahí se dice que sí Que no pasa nada No hay problema Son tiempos, son tiempos, ¿no? Le estaban flaqueando las piernas, además Vale Hostias, pues una pena, ¿no? Yo creo que tenían ambos más que hacer, tío Yo creo que eran 30, ¿no? No, 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 quedaba ya... No para No, pero esto es muy bonito, Ibai, de verdad Esto es una cosa que... Quiero decir Si un mensaje quiero dejar a toda la gente que nos está viendo ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mira cómo está! ¡Qué bonito! ¡Un aplauso para nosotros! ¡Claro, tío! ¡Qué bueno! ¡Claro, tío! ¡Qué bueno, tío! Impresionante Han competido Y al final el abrazo Y el reconocimiento a las esquinas contrarias Debería ser un 10-8 Eso Ahí va, Jaime Ahí va, el ganador Vamos a verlo En trimisterial Ya te digo O sea, como se hará el virus No me lo creo, la verdad Y lo ha hecho bien, ¿eh? Pero, tío A ver quién se lo lleva No, eso es llave Mira el abrazo del otro De la mano De una de los dos Tremendo ¡Claro, venga! ¡Todo preparado para ver quién es el ganador de este combate! ¡Mira hacia atrás! ¡Ojo! El árbitro que pasa Le ha molestado algo Está todo ok Está todo ready Faltaba Claro, sí, señor Ahí tenemos ya ¡Venga, Mary Queen! Es Queen Mary, eso ¡El vencedor a los puntos! ¡Espina roja! ¡Mister X! ¡Merecido, eh! ¡Merecido! ¡Estaba, claro! ¡Qué bueno! Está guay, ¿verdad? Estas cosas así que sacan a todo el mundo de su lado, ¿sabes? De su zona de confort Mola mucho Sí Claro, claro Es lo que tú decías a Emo Le estaba diciendo que se relajara ¡Sí, me siento bien! ¡En serio que se lo dijo! ¿Sabes? Está calizada Sí Que no se calentara Pero yo creo que lo hizo porque justo estaban como en el final, ¿sabes? Y no merecía la pena cansarse tanto Claro, claro Espera, diga, aguanta para el tercer round, ETC Ya empieza ahí a ponerte loco El día que estaba como... Sí, sí, sí Pero me ha molado mucho, ¿eh? O sea... Literalmente, primer round para Virus El segundo, mitad y mitad Y luego ya el tercero para Jägger, ¿eh? Bueno, yo creo que... Lo he visto muy así A él le ha pegado en todo lo hueval En plan, sí, sí, le he dado, le he dado Árbitro, le he dado ¡Mi coño! ¡Esto estaba huevo! ¡Uf! Ahí le ha pegado buena en el lomo, ¿eh? ¡Pah! 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 Mira, mira Con Pablo le hemos dado muchísima caña al cuerpo Pero podéis seguir pegando ahí, ¿eh? A ver, pero igual se revienta, ¿sabes? Está todo reventado que estaba ya el chaval Entonces dicen No, podía haberlo hecho ya Bueno, igual está todo reventado, ¿sabes? ¿Por qué se aguanta el Jägger en la cara? Ahí le llega a pegar un puño Lo tira de... ¡Uf! ¡Qué hostia la pegáis! Mira, desde que colguen la llamada Es que... La única forma de que le ganen a Jägger Sería alguien que pegara... Sí, mira, acaba de decir Que en el momento que supo que iba a combatir Al siguiente día estaba entrenando, ¿eh? Sí Nada, muy bien por los dos, ¿eh? Joder, es extraño verse porque me ha visto todo el rol de la primera persona Luego lo repasaré bien porque estoy seguro de que he fallado cosas clave Pero... Uf, qué buena esa, tío Se pasa más bien de lo Jägger, ¿eh? Cuando está ahí un colega, un conocido Claro Joder, yo no sé cómo... Pero mira, es que se protegeó... ¿Ese es del final? Y fue buen, ¿eh? Sí Sí Yo creo que es el que le da la victoria O sea, en plan ahí... Yo creo que es un deporte totalmente distinto a los demás No hay nada que se le parezca eso Totalmente Es una experiencia nueva completamente ¿Has notado el ambiente? Había mucho ambiente A pesar de no haber público Había mucho ambiente Joder, sensación de caldera Ahí dice... Ahí dice... A mi familia que sé que me ha estado viendo A todos mis amigos que me han parado de mandarme mensajes Claro, tío, qué fuerte Muchísimas gracias Y gracias a Pablo, tío Y a su gimnasio y a su gente Que también me han enseñado todos Ha sido una gozada Desde el minuto uno Desde la llamada hasta hoy Pues Jägger, nada más que decirte Felicidades, enhorabuena Sobre todo gracias por participar Qué pena, tío Qué pena, tío Ya que sé Me hacéis bien Que le hicieron 10 vídeos Pero qué pena Yo no sé qué complicación hay de una semana O de todo eso Ya, tío Qué bueno Me ha volado, eh Muy bueno Y ya, tío Y ya, tío Y ya, tío